hola de nuevo qué tal buenas tardes buenos días buenas noches depende cuando miréis el vídeo bueno como siempre os doy las gracias por estar aquí conmigo de nuevo por ver mis vídeos y bueno y por comentarlos no y daros las gracias porque bueno la mayoría de vuestros comentarios son súper bonitos y yo me siento muy agradecida aprovecho también para darle la bienvenida a las nuevas suscriptoras y algún nuevo suscriptor y bueno vamos a seguir con nuestra caja como veis ayer le pusimos la tapa le pusimos la tapa hoy ya está completamente pegada veis está completamente pegada ha quedado bien veis yo la he cerrado la he cerrado con este lacito porque no me había dado cuenta que no me queda más de este y ya no lo encuentro no recuerdo en qué bazar o en qué sitio lo compré entonces pues bueno el otro que tenía que va aquí es muy pequeño entonces pues bueno uno ancho este del aliexpress y ha quedado bonito entonces bueno hoy vamos a ir como ya vamos a ir por la parte de dentro vamos a forrar esta parte recordáis que ayer os dije lo de lo de los brats vamos a ver hoy cómo hacemos para que vosotros veáis bueno lo de las tiras vale voy a quitar la caja ahora voy a dejar ahí vale y ahora ahora os diré como como os dije yo no no tenía una cartulina o un papel de estos para encuadernar por dentro que fuera bastante largo no entonces bueno pues lo he tenido que hacer en dos partes no eso vosotros depende pues dije que os daría las medidas exactas que me hacía a mí al hacer la caja porque porque os acordáis que yo os dije 11 y a 9 le hacéis la marcadita vale pero como veis a 9 me quedaba muy al filo muy arriba esto me quedaba muy arriba vale esto es lo que va aquí dentro vale lo que vamos a pegar aquí dentro hoy de acuerdo entonces qué pasa mirar veis esto me quedaba muy hacia arriba y lo que hice lo que hice fue lo que lo que hay aquí vale que tire pues un par de milímetros más y entonces la medida la medida se me queda en 11 exactamente igual 11 de ancho de largo por ejemplo una me hace 33 una tira me hace 33 la que no lleva ningún doble vale la que va a ir sobre sobre la otra tira y entonces me parece que en esta tira en esta sí que os lo he apuntado veis y a 8 a 8 y medio a 8 y medio le hago esta marcada está marcada hacia abajo veis son ocho centímetros y medio vale ocho centímetros y medio y marcáis 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 y bloqueos sobre es lo que va a ir sobre sobre la base de acuerdo entonces como os dije anteriormente me parece que esto sí que os dije las dos tiras a ver una la que lleva los dos pliegues hitos porque como a mí no me alcanza la medida vale la que lleva los dos pliegues hitos que hará los dos pliegues hitos a mí esta me hace 37 centímetros 37 centímetros de largo y de ancho pues los 11 ya ocho y medio sobre todo hacerle la marcada para que no os quede porque si no queda muy arran de la caja queda muy aquí no queda tampoco bonito mejor que queda un poquito más abajo un pelín tampoco se nota tanto y la otra tira como os he dicho aunque sea pesada y sé que me repito más que bajo pero las que no hayáis hecho nunca cajas y eso supongo que os irá bien no aunque lo recalque tanto porque yo a veces tengo que ir tirando para atrás en los vídeos para atrás en los vídeos y cuando estoy haciendo algo voy para atrás en los vídeos y así de esta manera como yo me repito más que el ajo pues no tenéis que tirar tanto bueno por lo dicho una que mide 37 de largo y la otra que mide 33 a la de 37 vale cogeis os diré el bueno esto es ponerla así es que la tenéis que poner así y marcar y lo que os sobra pero bueno de todas maneras os lo voy a decir pues mira me sale a 17 a ver la primera marcada me sale a 16 con un a 16 con 6 vale entonces viene una marcadita y después por la otra exactamente igual a 16 con 6 vale entonces qué vamos a hacer la vamos a pegar esto esto que lleva las pestañas eso sí una cosa veis veis esto yo aquí lo que he hecho es cortarle un poquito así en oblicuo un poquito hacia aquí y un poquito hacia allí sólo un poquito mirar vale porque a la hora de bajar aquí de montar nos quedará perfectamente así vale entonces bueno vamos a pegar veis yo también como os he dicho siempre me pongo los números vale siempre me pongo el número que que hago y bueno pues vamos a aquí le voy a poner la cola en el papel vale le voy a poner la cola en el papel así que voy a coger voy a coger esto esto lo que os decía ayer que al llevar ya el lazo pues a mí me me incordia más vale pero bueno ahora cogemos le ponemos la cola le ponemos cola en todo yo ya le vamos a le voy a poner en todo vale le voy a poner en todo después ya veremos si necesita más y necesita menos o que necesita vale pero de momento yo le voy a poner absolutamente en todo el papel vale en las juntas aquí madre en todo el papel vamos a ver así vale que nos sobre que no que nos falte aunque tampoco queremos ahí que nos queden 100.000 pegotones entonces vamos a empezar si después nos hace falta para más para la parte de abajo pues ya le pondremos en la parte de abajo pero no 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 os preocupéis vale vamos a vamos a poner esto es súper súper bueno a ver súper fácil claro y yo de verdad yo os lo digo de verdad no sé no sé vosotras pero yo cuando hice la primera también parecía me costaba entender hasta me costaba entender lo que decían después ya te pones y ya cuando has hecho una más o menos luego ya ya vas perdonadme una toallita para chugarme los dedos vale ahora cogemos el trocito de papel y ahora sí con cuidado cogemos hoy perdón que aquí sé que no queremos que se nos manche nada no queremos que se nos manche nada y ahora sí cogemos en el yo en este lado voy voy a poner así voy a poner así vale mirar ahora voy bajando vale y voy pegando voy bajando y voy pegando vale esto va por dentro y después vemos que nos queda un poquito alto lo que vamos a hacer veis esto es lo que que yo os decía le cortamos un poquito le cortamos un poquito de nada yo fijaos que ya le había cortado pero todo y así todo y así me ha quedado me ha quedado la ponemos bien que quede bien sobre todo sobre todo eh veis la la tenéis que ir ajustando ajustando a donde a donde a donde ella va ella 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 ya os lleva ella ya ya os lleva ella os lleva pasa que hay que que ir ajustando bien esperad que después si veis que algo no os cuadra o no os gusta o lo que sea yo por eso prefiero usar pegamento o cola perdonar no sé si lo estáis viendo si me estáis viendo yo ya me de verdad esto sí que sí que me es más más difícil para mí pero bueno esto nos queda aquí bien pegadito bien cubierto le damos por aquí yo aquí es que como no veo como no veo por no no sé vale no sé si no sé si nos hace falta más cola ya le pondremos más corta no os preocupéis nos ha quedado nos ha quedado así veis los dos los dos lados los dos lados que yo os decía aquí tenéis uno mira aquí tenéis un lado es esto donde está porque aquí veo menos aquí veis el trocito este ahora quedará todo recubierto ahora va a quedar todo recubierto le pegamos bien sobre todo sobre todo sobre todo que que no nos queden arrugas le damos bien yo ya os digo mirar veis veis lo de lo de la medida en en el otro lado porque no me había torcido y un poquito pero ni ni se aprecia la la junta ya veréis ahora cuando le pongamos la otra parte ahora vamos a pegar este lado este lado es el que no lleva nada que irá aquí veis veis este este no nos va a ser más fácil de pegar porque este este no lleva a nada no lleva no llevan no tiene nada lo que sí le voy a cortar es un poquito más en oblicuo para que no me pase lo de lo de antes le corto en oblicuo aquí también le 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 voy a cortar en oblicuo y aquí le había cortado pero para que no me pase lo de antes le voy a cortar voy a cortar un poquito más vale veis en oblicuo esto vale ahora cogemos y vamos a pegar oh y cuando hayamos pegado este podemos cantar lo que queráis en la aleluya en la alelaia en el lo que queráis lo que queráis lo que queráis porque habremos acabado nuestra caja vale habremos acabado nuestra caja después es decorarla cada uno o cada una como queráis como más os guste por mirar os digo una cosa que la cola está conforme la voy usando creo que el otro día era entre que yo tenía más día pero conforme la voy usando me va gustando más que lo que os iba a decir eso que como tenía yo el día pochucho así todo raro estaba yo como el tiempo pues igual me parecía que no me iba bien pero conforme la voy usando no me disgusta y no va secando tan lento como no sé claro igual esto es finito y al ser finito pues pero bastante bien está al menos bueno al menos sé que para para forrarme me va a ir bien a ver os voy a decir yo le estoy poniendo cola yo prefiero la cola por la sencilla razón esa que os he dicho muchas veces no que con con la cola o el pegamento si tú te equivocas al pegar puedes despegar en cambio con la cinta de doble cara como te quede torcido te quede arrugado las carga porque ya no puedes entonces a ver yo para mí prefiero prefiero hacerlo con cola bueno chicas y chicos vamos al ataque que vamos a rematar nuestra caja no me lo puedo creer no me lo puedo creer vamos a ver que quede bien porque porque a ver si ahora voy a pegar yo la cagada justo antes por haber cantado yo en la aleluya aquí vamos a ver si puedo cantar el aleluya me cago en dina la trago con futen con perdón a ver vamos a ver que nos quede bien que nos quede bien ahora perdonadme si yo no sé si lo estáis viendo bien no lo sé no lo sé la vamos a bajar bien la vamos a acercar bien que no nos queden arrugas ahora vamos a pegar bien súper bien sobre todo para que no se vean las juntas aquí cogemos nuestra plegadera y le vamos a pegar también bueno os he dicho que cuando acabáramos con esta aquí aquí chicas y chicos me he torcido yo me he torcido y he pegado una cagada de cuyones lo bueno ya os digo lo bueno de la cola es eso con la cola si te tuerces no hay problema no hay problema porque veis yo lo he despegado ahora lo que voy a hacer es pegarle otro poquito como como he despegado esa parte lo hago directamente aquí porque no no me no me no me importa vale porque esto ahora le borraré por abajo vale pero bueno esto para para que me quede bien lo he metido ahí cola pegamos bien aquí que nos quede bien pegado si vemos que que algo se despega o lo que sea volvemos a ponerle un poquito de cola lo que pasa aquí es paciencia paciencia que no nos queden arrugas vale que no nos queden arrugas y bueno el interior chicas y chicos lo veis pues lo tenemos aquí forrado ahora qué vamos a hacer verdad porque aquí ya os digo ya que me pongo lo estoy haciendo aquí con vosotras y con vosotros y lo que lo que no quiero es que es que quede ni que quede mal ni ya que me pongo pues que queden las cosas bien no vale nos queden las cosas bien bueno pues ahora sí vale hemos pegado pero no y aquí y aquí he despegado yo y no le he puesto no le he puesto más cola pero bueno esperemos que quede ahí bien que queda bien arriba perdonar eh perdonar qué vale es que aquí como yo he despegado esto después no le he puesto la cola y hay que ponerle la cola vale bueno y ahora qué vamos a hacer cortar un papelito para el fondo de nuestra caja y ya la vamos a rematar vale es que sigo alizando esto es igualizando porque tiende a salir alguna arruguita y no quiero no quiero que luego cuando pegue la parte de abajo me salga ninguna arruga sobre todo sobre todo darle que quede bien pegado pegado con las esquinas pegado por todos sitios vale que quede súper bien pegado y ahora sí vamos chicas y chicos vámonos que nos vamos bueno lo que os decía yo el cuadrado mi cuadrado mide 16,7 por 16,7 vale vosotros eso depende si lo queréis un poquito más grande más pequeño pero bueno este es el cuadrado que yo voy a poner aquí vale entonces pues bueno ahora simplemente simplemente es ponerle cola ponerle cola a nuestro cuadradito y ya habremos hecho nuestra nuestra caja nuestra caja y sobre todo con la tapa de la caja y reforzarla lo que yo os dije vale para que no se os agriete y si utilizáis cartulina que sea de un gramaje gordo pero yo os digo una cosa todo lo que sea movible ponerle ponerle tela ponerle tela procurar al menos forrar ese trozo con tela la parte superior o algo de cualquier tela que tengáis os guste porque si no se va a agrietar se va a agrietar de la movilidad esto a la que empecemos a darle para arriba para abajo se acabará agrietando y bueno chicas y chicos pues ahí vamos ahí vamos vamos a ponerle 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 que bonita que queda ahora se queda chuga chuga se queda muy bonita de verdad parece una caja de de álbum de novios parece se queda muy bonita y bueno pues nada pues nada aquí tenemos nuestra caja ya acabada vale como veis por aquí yo espero haberme explicado lo mejor posible veis por dentro por dentro completamente forrada entonces bueno yo ahora la voy a decorar no sé si queréis que la decoré con vosotros por la decoro pero bueno yo en la parte de dentro simplemente cortado veis para un sobre normal porque quiero pegárselo aquí vale se lo podría haber pegado más hacia abajo sí pero se lo voy a pegar aquí se lo voy a pegar aquí un sobre simple pegado así no y bueno le pegaré un lacito para que haga juego con el álbum de dentro y nada pues eso es lo que hay no no hay más chicas y chicos no hay más pues bueno hemos acabado la caja yo espero que os haya os haya gustado a ver esto es que claro este lazo también es muy niño con nuevo este lazo también es muy niño con nuevo vale entonces cuanto más año con nuevo peor mejor un lazo un poquito más rígido pero bueno es igual con este también queda bonito no no creéis y bueno con esto acabamos nuestra saga veis nuestra saga de de la bateta hoy hoy de la batería es que me acaba de salir un un mensaje aquí que se está acabando la batería yo cuando no se me llena la memoria se me acaba la batería y bueno pues nada chicas y chicos yo espero que os haya gustado que os sean útiles mis explicaciones y la manera de hacer la caja al menos para que tengáis una guía si os interesa hacerla después la podéis adaptar a las medidas que vosotros queráis y el más grande más grande no es una caja difícil de hacer yo ya os digo no es difícil para las personas que no hayáis hecho nunca si tenéis una caja de cartón podéis hacerla con una caja de cartón que tengáis por ahí de esas que nos envían cuando compramos de cosas de scrap o de las que tenemos yo que sé de esas que bueno se puede reciclar que cajas que se puede reciclar y la puedes hacer de cartón yo la he hecho de cartón también y después lo que he hecho darle una capa de cola y con servilletas le he puesto y me ha quedado después lo he pintado así y me ha quedado con como si fuera cuero así arrugaete y tal y yo ya os digo hay cien mil maneras de poder adaptarla es no es difícil y bueno pues ya os la enseñaré ya en el próximo vídeo acabada esta es la caja para nuestro pequeño álbum yo espero que hayáis disfrutado de los vídeos aunque yo soy un poco pesadita y me repita más que el ajo pero nada daros las gracias como siempre que un beso enorme muchísimas muchísimas gracias de verdad por estar ahí y por acompañarme en esta aventura porque para mí es una aventura esto de empezar a hacer los tutoriales entonces pues bueno que muchísimas gracias un beso enorme ser felices disfrutar cada momento que tengáis los que podáis da igual aunque sean diez minutos de felicidad es lo que nos vamos a llevar y bueno cuidaos mucho un beso muy grande y ya nos veremos en la próxima que no sé lo que os enseñaré pero algo se enseñaré así tengo un álbum muy bonito que bueno se lo hice se lo hice a la hija de mi pareja cuando se casó y ella me me lo ha vuelto a dejar para que os lo pueda enseñar porque yo no le hice ni fotos ni lo grabé ni nada porque yo no apenas grababa nada para equipar canal entonces pues bueno ella me lo ha vuelto a dejar porque las fotografías todavía no las ha puesto es lo que decimos hace de un año para otro y bueno pues hay que hay que encontrar el momento son álbumes que son entretenidos y bueno ella muy amablemente me lo ha cedido para que yo pueda enseñar olor y eso haré próximamente pues bueno un beso grande y lo dicho muchísimas gracias por acompañarme abu adiós hasta luego adiós 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 adiós